Y aquí estamos con el abecedario. Abecedario que en inglés es el ABC. ABC. Muy importante saber deletrear estas letras cuando estás llenando algún papel o cuando te piden que deletrees tu nombre. Por ejemplo, si te dicen deletrea tu nombre, si tú escuchas la palabra spell your name please for me, deletrea tu nombre para mí, spell, deletrea, spell, deletrea. Y aquí vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y aquí.